Filtraciones, falta de protección y juego sucio, las duras acusaciones de Meghan y Harry en el nuevo tráiler de su documental. La expectación es máxima ante el inminente estreno de la docuserie de Harry y Meghan, el próximo 8 de diciembre en Netflix, unos capítulos que de nuevo harán tambalearse la frágil tregua que hubo entre el matrimonio y el resto de la familia real británica, durante los actos de despedida a la reina Isabel II. Este jueves verán la luz los tres primeros episodios, mientras que los otros tres se estrenarán el 15 de diciembre. En el tráiler oficial de la serie titulada Enrique y Meghan, la pareja vuelve a hacer duras acusaciones contra la familia real británica, repasando los motivos que les llevaron a romper su vínculo con la institución y hablando del juego sucio. Así lo define el príncipe Harry, que hubo contra ellos. Se puede ver en las imágenes, como cambió de manera radical el trato que recibía Meghan por parte de la opinión pública. Se está convirtiendo en la joya de la corona y, Meghan, te queremos. Son algunas de las frases que ilustran esta primera etapa en la que la expectación por conocer a la mujer que había enamorado al príncipe Harry aumentaba. La suya era una historia de película, ella actriz, el príncipe, un amor de ensueño. Pero con el tiempo las cosas cambiaron, como señala contundente la pareja. Pero, ¿qué ocurrió para que produjera ese cambio? Harry plantea la pregunta de forma directa. ¿Qué demonios pasó? Nadie sabe todo lo que pasó. Nosotros sí lo sabemos. Hay una jerarquía familiar, constata el príncipe Harry. Hay filtraciones, pero también datos falsos, apunta. No detalla, sin embargo, a qué se refiere exactamente, ni despeja la duda de cuáles son esas noticias. Aunque puede ser que en el documental se desvele la incógnita. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.